Pero cuando yo les describo lo que son capaces de hacer estos tipos con una hermanita de 12 años, con una hermanita de 16 a la que le tienen además embarazada y que esto es un asunto que no viene de hace medio año, no hace buen rato, con un hermanito varoncito de 11 años y con otra mujercita hermanita de 10 años. Dime, en serio, cuando te cuento lo que son capaces de hacer estas bestias y te digo que le caiga la cadena perpetua, si entres que realmente la cadena perpetua es un castigo, yo debo decir con toda la sinceridad que casi me avergüenza que no. Y eso creo yo que es un problema muy serio porque estamos perdiendo sensibilidad y ya no sabemos a qué apelar en cuestión de dureza de la norma, por eso es que nos parece tan fácil el asunto de agarrar pena de muerte porque la tenemos cerquita en el nivel de nuestra sensibilidad. Gracias. Gracias.